Y es un gusto para mí presentarles el tema más estable, completo y optimizado que existe para todos nuestros Xiaomi, Redmi y pocos Ya sea que aún no tengas la actualización de HyperOS, es decir, aún estés en Miui 12, Miui 13 y Miui 14 Este tema se podría decir que ya está en su versión final, tiene absolutamente de todo Funciones de HyperOS, funciones de iOS, es decir, de los iPhone y muchas, muchas cosas más que te quiero mostrar en todo este video Muchas gracias por su apoyo en el anterior video de temas, ya llegamos a los mil likes en este video, también superemos los mil likes Y les traeré nuevos temas para todos sus dispositivos Xiaomi Y obviamente sin olvidarme de aquellos que están en Miui y en HyperOS Ahora sí, sin más que decir, comenzamos Antes de comenzar debo darte algunas recomendaciones Y es que este tema en sus configuraciones no está en un idioma que nosotros entendamos fácilmente Es decir, no está en español ni inglés, sino que en un idioma que yo la verdad desconozco Así que al final a la hora de la instalación te estaré enseñando a configurarlo correctamente Ahora en la compatibilidad funciona Miui 12, Miui 13, Miui 14 En HyperOS desconozco si es que esté funcionando bien Déjenme en los comentarios de aquellos que tienen HyperOS si es que le está funcionando correctamente Ahora sí, vamos al dispositivo y les muestro todas las cosas que trae La configuración, fondos de pantalla, absolutamente todo Tenemos un reproductor de música que con gestos y si utilizas Deezer No vas a tener absolutamente ningún problema a la hora de mostrar las miniaturas También con cualquier reproductor de música de Xiaomi incorporado funciona a la perfección Además también te cuento que tiene acá abajo unas cartas Que pues puedes ir configurando desde los ajustes Yo te recomiendo que pongas este de las aplicaciones que como accesos directos están muy bien Lo que más me gusta también del tema es que en la parte superior tenemos un Dynamic Island Y si tocamos en la parte inferior podremos configurarlo, customizarlo como nosotros queramos Simplemente tocando en estos botones de acá encima Realmente eso está muy bien Y para aquellos que no tengan el notch tan grande como tiene el mío Pues se van a ver muy elegante estos que son tipo agujeritos Realmente le sienta bastante, bastante bien También si es que tocamos dos veces en la parte inferior nos aparecerá menús adicionales Donde podremos ir customizando si queremos rellenar los números como nosotros queramos Y así queda muchísimo mejor como ustedes estarán viendo Además tenemos un tipo de tarjetas que nos ayudarían a customizar de una mejor manera el tema Podemos activar o desactivar la fecha Puedes poner cualquier formato que tú desees Además de eso puedes activar o desactivar el Deep Effect o el efecto de profundidad Para que sobresalga el fondo de pantalla Y si es que queremos darle unos efectos adicionales en la parte superior Como por ejemplo el clima en tiempo real que está haciendo el día de hoy Por ejemplo en mi ciudad es día soleado Por eso se ven unos rayos de luz en la parte de acá encima Si estuviera lloviendo se verían unas nubes Así que eso me parece fantástico Yo lo tengo activado Y por último tenemos algunos efectos adicionales Que si es que tocamos aquí tenemos un montón Y puedes ir customizándolos como tú desees Activándolos o desactivándolos Yo he activado este de meteoritos Pero hay un montón Incluso este de puntitos se ve bastante, bastante bien Puedes poner como ya te digo El que tú desees Recuerda que si activas muchos de estos Puede bajar el rendimiento de tu dispositivo Porque estás cargando a la gráfica Así que te recomiendo mantener activado uno o dos Y finalmente si tocamos en color Podremos ir cambiando obviamente el color del reloj Puedes ir poniendo el que te guste Este por ejemplo le queda perfecto a este fondo de pantalla Y así de fácil y sencillo ya tenemos customizado De la mejor manera nuestro Xiaomi Ahora una parte importante Para aquellos que les gusta tener los wallpapers De este estilo como estarán viendo Pues hay un montón Alrededor de 12 o 15 me parece Pero la mayoría son de este estilo A mí personalmente estos no me agradan demasiado Por eso yo he puesto los wallpapers Que a mí me gustan Y aquí obviamente puedes ir activando O desactivando el efecto de profundidad Incluso hay aquí un contador Un switch para ir aumentando O quitando un poco de zoom A este efecto de profundidad Lo cual está genial Pero aquí lo que me interesa a mí Es insertar mi propio wallpaper Por ejemplo aquí en esta segunda opción Puedes poner que te detecte automáticamente El que tienes en la pantalla de inicio Yo como por ejemplo ven Tengo este en mi pantalla de inicio Y me reconoce automáticamente Simplemente tocando en esta opción Que dice Apply Wallpaper Home Screen También si es que tocamos Donde dice insertar Podremos poner obviamente El wallpaper que nosotros queramos Pero este yo no lo recomiendo mucho Porque no me ha funcionado bien En ningún tema de este estilo Así que lo que yo recomiendo poner Es una carpeta de wallpapers ¿Qué es una carpeta de wallpapers? Una donde puedes insertar Tus wallpapers favoritos Y pues irlos cambiando automáticamente Cuando te aburres de uno de ellos Por ejemplo como ustedes ven Yo tengo aquí un montón Que los puedo ir cambiando Cuando yo desee Cuando yo quiera Y miren nomás Se ve excelente Y con estos efectos Que le hemos ido poniendo Realmente le da un realce Mucho mejor Incluso este de Majin Buu Como verán Se ve exquisito Con estas animaciones Realmente está fantástico Y podemos quitar todo esto Y miren nomás Se ve brutal Yo les dejaré estos wallpapers Acá abajo en la descripción En mis grupos de Telegram Los encontrarás Y como verás Se ve brutal Muy, muy bello Muy estético Y con un solo toque Como te digo Los puedes ir cambiando Customizando Como tú desees Actualmente este es mi favorito Así que bueno Ahora sí llega el momento De descargar este tema Recuerden que muchas de las cosas Que ven aquí Ya les he enseñado A personalizarlo En otros videos Además tenemos aquí Este reloj Que viene en este tema Si es que ustedes Lo desean Pues lo pueden aplicar Simplemente lo buscan Desde widgets Se van aquí A la barrita de búsqueda Ponen en widgets De Android Y aquí una vez Descargado el tema Lo arrastran desde aquí Y listo Ya lo tendrían Así que el nombre Así que el nombre del tema Es muy sencillo Se llama Hyper EOS Así como se escucha Entonces simplemente Lo van Y lo descargan Y lo vamos a aplicar En la pantalla De bloqueo Desde personalizar Tema Estilo de bloqueo Hyper EOS Una vez aplicado Aquí nos va a aparecer Esta ruedita De personalización Donde podremos Ajustar Distintas cosas Yo aquí No he tocado Absolutamente nada Como les dije al inicio Está en un idioma Que yo la verdad No comprendo Lo único que he cambiado Son los ajustes Del número 9 En donde puedes Seleccionar Las aplicaciones Que tú desees Que te aparezcan En este apartado Como verás Aquí tenemos Teléfono Play Store Deezer Etcétera Lo que tú desees Que te aparezca aquí Lo vas a ir poniendo Desde estos ajustes Por ejemplo En la aplicación Número 5 Yo voy a poner La aplicación De backdrops Donde descargo Algunos fondos De pantalla Y aquí ya se cambia Automáticamente En el slot Número 5 Ahora también Seguramente En algunas tomas Vieron que tenemos Un desktop mode Un modo de escritorio Que simplemente Haciendo el gesto De arriba hacia abajo Podremos ir cambiando Entre distintos relojes Esta es una función Que traen los dispositivos iPhone Entonces Si es que quieres Tenerlo así como Un reloj A tu teléfono Pues puedes Activar esta opción Entonces Eso lo activas Desde el ajuste Número 10 Simplemente lo activas Ahí Y el ajuste Número 11 Sería el Always on display Que si tocamos Dos veces ahí Y seguramente Ya lo vieron En las tomas Pues simplemente La pantalla Se transforma En un modo Always on display Que ahorra energía Pero obviamente Te está mostrando Alguna información Si te llega Si te llega Alguna notificación O lo que sea Pues vamos A activarlo Desde este ajuste Número 11 La primera opción Y lo demás No he tocado Absolutamente nada Porque como te digo No entiendo nada Y pues puede que Malogre el tema Así que también Hay algunos defectos Del wallpaper Aquí que tú Puedes ir activando Desde el número 2 Eso es Algunas cosas Adicionales Que puedes Irle haciendo Si es que tú Deseas Y como verás Es realmente Asombroso Como se ve Muy muy bonito Y elegante Realmente Es una locura Este tema Todo lo que trae Y si estuviera En nuestro idioma Incluso podríamos Configurar Algunas cosas Adicionales Así que eso Sería Todas las configuraciones Del tema Sé que muchos Me lo van a pedir Así que aquí les dejo La captura De los temas Que estoy utilizando En esta personalización Y finalmente Tengo que explicar Lo de los Wallpapers Con efecto De profundidad Cómo aplicarlos Para que te reconozca El tema Tienes que crearte Una carpeta En tu memoria Interna Que se llame ZZICAL Y pues aquí Únicamente Vas a ir pegando Tus wallpapers Con efecto De profundidad O normales Los que tú desees Entonces aquí Simplemente Para que te lo reconozca Tienes que ir poniéndolos En orden Es decir Con un nombre Específico En este caso El que quieres Que te aparezca Primero Se llama 00 De el que viene Por consiguiente Sería el 1122334455 En caso de que quieras Poner un wallpaper Normal Solo ponlo Una vez Por ejemplo Aquí tenemos El número 3 Y solo lo he puesto Una vez Porque este no tiene Efecto de profundidad Te voy a mostrar Con un ejemplo real De cómo yo lo hago Simplemente descargo Estos wallpapers Desde Telegram Los guardo En descargas Y una vez Identificados Donde está Pues simplemente Lo pongo En copiar Y me voy A la carpeta Donde dice ZZICAL Que es la carpeta Que acabamos de crear Y aquí lo pego Y aquí como verás Me aparece con otros nombres Entonces tocaría El número 10 Renombramos Y ponemos 10 Y en el de abajo También ponemos 10 Es decir A los dos archivos Hay que poner los 10 Al JPG Y al PNG El JPG Recuerden que es este Y el PNG Es un recortado Que como verás Ahí se ve todo el recorte Entonces vamos a probar Si es que me identifica Ahí en la pantalla De bloqueo Tocamos dos veces Nos vamos a buscar El número 10 Que sería este de aquí Y ya lo tenemos Así que eso sería Prácticamente todo Si es que tienes Alguna duda adicional Recuerda dejármela En los comentarios Muchas gracias Por ver este video Recuerden sobrepasamos Los mil likes Y les traigo un nuevo Video de personalización Para sus Xiaomi Y ahora sí Nos veremos en la próxima Con un videito nuevo Adiós Bye, chao Chau Chau